Las chicas del club que enviaron estas preguntas, algunas, y otras fuimos yo, Nachi y Mandy, ¿qué hicimos? Ok. Entonces, a empezar. ¿Cómo fue la invitación para participar de Cadabra? Hice un casting en México, al que fueron muchas actrices mexicanas, y nada, así fue como lo logré, a través de un casting. Para ti, ¿quién es Jasmine? Jasmine es una mujer asombrosa. Creo que es una, según su historia de vida, ella es una chica que logró defenderse y sobrevivir en un mundo donde debería estar naturalmente aniquilada desde hace mucho tiempo. Porque es mujer, porque es hermosa, porque eso puede implicar morir en muchos aspectos, sobre todo en un ambiente tan potente como es el Majestic, que es un hotel de tal envergadura. Entonces, con las características de este hotel, con las características de este ambiente. Y creo que el hecho de que haya logrado sobrevivir a este encuentro con este mundo, la hace una mujer muy valiente. ¿Crees que Jasmine tiene algo que ver contigo? Sí, tiene muchas cosas que ver conmigo. Aunque es muy diferente en otros aspectos, pero tiene esta misma tenacidad que yo tengo para enfrentar la vida, creo. Y eso, creo que es como el rasgo más importante que compartimos Jasmine y yo. Si hay una segunda temporada de Cadabra, ¿tienes un final, un fin ideal para Jasmine? Es una segunda temporada, no sé, yo creo que siempre me he imaginado que Jasmine está embarazada, no sé por qué. Claro, ella, porque sé de qué trata la historia, creo que ella debería estar embarazada. Y sería un ser extraordinario además, ¿no? El que seguramente engendraría. Seguro. Bueno, ¿cuál fue la escena que más te gustó hacer y por qué? La escena que más me gustó hacer... No sé, hay una escena al final que es junto a Damián Alcázar cuando ella está... Todavía no la van... o sea, no sé si ya la vieron, ¿ya viste la serie completa? Sí, yo ya sí. Una de las escenas que tengo con Damián Alcázar, hasta en el capítulo 11, 12 o 13 por ahí, donde ella reconoce que está enamorada de Luca y que cuando ella regresa de haberse ido y etcétera, y regresa para salvarlo, tiene una escena con este mago, con el cual él ya tiene una relación tan particular que fue tan genuina al momento de hacerla, con esta chispa tan especial que yo sentía con Damián Alcázar. Y la escena resulta una cosa muy disfrutable. No he visto la escena todavía, pero lo que yo sentí en esa escena fue tan genuino y tan... tan de esas cosas, de esa magia que se genera algunas veces y que siempre son extraordinarias, ¿sabes? cuando nos pasan los actores. Entonces, claro, tiene un lugar muy especial en mi memoria con respecto a este proyecto, ¿no? Y otra de las escenas extraordinarias es cuando Lucas, René se convierte en Luca y no sé qué, porque era tan loco con lo que estábamos haciendo en ese minuto y era tan poco creíble para mí que el hecho de olvidarme de que lo que yo estaba viendo era verdad y concentrarme en la ficción resultó muy entretenido para mí cuando lo estábamos haciendo. No sé si te acuerdas de cuando están en el teatro y René se convierte en Luca y así resultó muy divertido. Absolutamente increíble. A ver... Pues... Cuando recibiste el guión, ¿cuál fue la primera impresión que te causó, Jazmín? Cuando recibí el guión... Me desesperaba mucho. Me desesperaba mucho que estuviera tan estúpidamente enamorada de este muchachito, cagué en gay, me parecía que tenía que ver con mucha más claridad porque era una mujer tan inteligente que no podía volverse estúpida en ese minuto, ¿sabes? Pero a las mujeres inteligentes a veces nos pasa que cuando nos enamoramos nos convertimos en tremendas estúpidas. Entonces la entendía, ¿sabes? En el fondo, pero... Claro, me enojaba muchísimo con ella. O sea, me decía, pero ¿cómo? O sea, ve lo que está haciendo este idiota y tú sigues allí, no puede ser. Será como, no. Pero... Así es la vida. Bueno. A ver... ¿Cómo fue trabajar con Christopher? Ay, divino, me cae muy bien. Christopher es un niñito encantador, adorado. Es muy buen actor. Yo no conocía su trabajo tal cual, o sea, sabía perfectamente quién era y sé de la figura latinoamericana que es, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad de conocer a profundidad su trabajo histriónico. Y me sorprendí muchísimo de encontrarme con un actor tan entero, tan completo, tan convertido en una esponja que quería absorber lo mejor de todos y resultaba muy interesante trabajar con él porque es un ser absolutamente dispuesto a dar y a recibir. Entonces, el trabajo con él resultó muy amable, ¿sabes? Como que la cosa fluía de una manera tan natural que a veces no sentía que estábamos actuando, sino sentía que estábamos viviendo esta historia y fue un proceso tan bonito que le tengo mucho cariño y mucho respeto también con el actor y el artista que es.